Gran, gran psicólogo deportivo, trabajó con, bueno, grandes tenistas y figuras. Vamos a esperar que entre, ya me dijo que ya estaba listo, así que vamos a esperarlo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por unirte. Ahí me dijo Pablo que ya entraba, que ya estaba listo, así que vamos a esperar que entre. Una charla muy interesante sobre, hola Juan, ¿cómo estás? Una charla muy interesante sobre la presión en todos los deportes. Buenísima. No sé qué hora es allá en Brasil. Hola, Gu. Vamos a esperar a ver si está Pablo. ¿Qué horario estamos en Brasil con relación a Argentina? Vamos a esperar a que Pablo se conecte. Espero que vende bien el internet. El miércoles no pudimos hacer la charla con Dani porque me andaba mal el internet de a mí y andaba mal Instagram. Para el que quiere escuchar las otras charlas, están en la subida a YouTube. Un canal con mi nombre, Lucas Macei. Y ahí está la charla con Dani Spatz. Ahí está Pablo. Vamos a sumarlo. Ahí estamos entrando. Ahí está Pablo. Hola Pablo. Gracias Lucas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bárbaro. Muy bien. Tranquilo. ¿Cómo te trata la cuarentena? No, bien. Ya estoy acostumbrado. Claro. Sí, está en la cuarentena, me parece. Claro, ya estamos todos acostumbrados. ¿Cómo estás acá en Argentina, en Buenos Aires? Sí, estoy acá. Estoy acá. Sí, por suerte quedé acá. Eso. Zafaste. ¿Parece? Sí, sí, sí. Tenía vuelo, pero se suspendió el vuelo, claro. Sí, sí, obvio. Porque yo llegué de México, yo estaba trabajando en México, llegué una semana antes de la cuarentena. Pude volver justo. Bueno, menos mal, pudo. No, sí, terrible. Terrible. Bueno, primero agradecerte por tomarte este tiempo para charlar conmigo un rato y para aprender un poco más de todo, digamos. Y de este tema que es muy interesante y muy importante, tanto para los tenistas como para los deportes. que, bueno, es la presión y que describís muy bien en el libro. Acá lo tengo. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Así que, muy bueno. Y, bueno, te voy a preguntar algunas cosas. Si la gente quiera preguntar, está para preguntar. Pero, bueno, vamos a arrancar, así no perdemos tiempo. Yo, la pregunta más o menos es una guía de los comisiones para, como voy siguiéndola, con respecto al libro, digamos. Para no saltear ningún tema ni nada. Entonces, lo que hice fue ir en orden según cómo están en el libro, como para llevar una guía. Lo primero que quería preguntarte es el tema de la diferencia entre el ser competitivo y ser un buen competidor, digamos. Sí, te lo voy a resumir porque obviamente el libro es muy largo para contarlo. Tal cual. Sobre todo para que la gente también pueda preguntar. Hay muchas personas competitivas que tienen una especie de impronta competitiva. Pero a veces quedan en la impronta competitiva, pero no son, en definitiva, buenos competidores. Que eso es un concepto mucho más amplio. Que para mí siempre parte de la relación que vos tengas con la frustración. Tal cual. Porque obviamente vos jugás un partido de tenis y está claro en las estadísticas. Que jugás una cantidad de puntos y hay ganadores de partidos que ganan cuatro puntos más. O dos puntos más. O hasta a veces ganan menos puntos, pero... Pero ganan el partido. Pero ganan el partido porque obviamente tienen más importancia los puntos que ganan. Entonces, fíjate que lo que estamos hablando es que hasta un perdedor se encuentra... Perdón, hasta un ganador se encuentra ganando menos puntos que quizá el otro jugador. Exacto. El nivel de tolerancia tiene que ser muy importante para ser un buen competidor. Que tiene que ver con empezar aceptando, convivir muy bien con el error y aceptando... A ver, es entender el juego, entender tu deporte. Entender de qué se trata tu deporte. A partir de ahí una persona empieza a ser buen competidor en cuanto a cómo se relacione con la frustración. Cómo se relacione con sus emociones. Si realmente las emociones no lo detienen en su desarrollo. ¿Verdad? Clarísimo. Yo puedo tener... Si yo tengo claro mi rumbo, hacia dónde estoy yendo, a qué estoy jugando... Un error no me detiene. Perfecto. Un error, si yo tengo claro lo que estoy jugando, mi plan de juego, si yo estoy compitiendo, o sea, si yo soy un competidor, yo no me detengo ante un error. Yo aprendo del error. Clarísimo. De la otra manera, es cuando los jugadores ante el error se detienen. Perfecto. Pero vos lo ves que está compitiendo, o sea, vos pasás y decís, no, está compitiendo, mirá cómo se enoja, mirá cómo... Está compitiendo, pero en un nivel no competitivo. Está compitiendo, pero en un va y ven permanente. ¿Sí? Perfecto. Con estos altibajos emocionales. Sí, excelente. Sí, por ahí, en el libro hay un testimonio de Rafa que dice que él se concentra más en el proceso o en el objetivo que él tiene de ese partido. Obviamente que juega a ganar, porque todos jugamos a ganar, pero se concentra más en el proceso en el que va que en el punto o en la jugada, digamos, que necesita. Lo que dice Nadal en el libro claramente está en que él disfruta más de la competencia que de jugar al tenis. Dice que lo que realmente le gusta mucho, y se le nota, es cuando él te lleva al partido en un plano totalmente competitivo desde el vestuario media hora antes, ¿no? Tal cual. El partido él lo disfruta, ya disfruta la previa del partido, cuando él se prepara hasta para competir. Excelente. Sí, 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 es un competidor nato, digamos. Sí, sí, desde antes de que empiece. Por eso hay que tener esta estrategia para enfrentarlo desde el vestuario. O sea, a mí me tocó jugar con mi jugador una final contra él, con Gaudio, y lo que hice fue que nunca entre al vestuario. O sea, nosotros nos hicimos la entrada en calor afuera, corriendo por la ciudad, y nos quedamos afuera del vestuario. Para no darle, romperle la rutina de que no tenga el privilegio de corrernos adelante, ni hacernos rodillas al pecho. Sí, sí, te gana, podemos decir que te gana el partido ya, te empieza a ganar el partido desde el vestuario. Te lo dejás ganar desde el vestuario, sí, te lo ganas desde el vestuario, claramente. Es un animal, perfecto. Y cuando hablan del modelo predecible de fracaso, ¿a qué se refieren en ese sentido? Y se refiere a jugadores que, vos ves, que entran a jugar, pero que son muy débiles en lo que es competencia. Justamente porque tienen como patrones inconscientes aprendidos que los repiten todo el tiempo. Esto tiene que ver con la búsqueda de quejas permanentes, excusas muy bonitas, que los terminan haciendo afuera permanente. Entonces, no toleran, se llevan mal con la frustración, se llevan mal con el error. Entonces, cuando yo del modelo predecible de fracaso, o decimos con Claudio, claramente tiene que ver con que vos te das cuenta de afuera que es muy difícil ganar un partido y vos rápidamente te ponés mal con un error. O tenés tus emociones cuando, la verdad que el partido está empezando y todavía falta un montón, aunque te quiebren cada vez de entrada. Claro. No significa nada el tenis. Vos podés ir 3-0 abajo, que el fútbol significa mucho. Pero el tenis no significa nada. Nada. De hecho, bueno, el otro día Claudio Galasso hablaba conmigo y me decía que en Albandián, cuando estaba jugando la final del máster con Federer, él había perdido los dos sets y iba Breca abajo, y cuando, que después lo terminó ganando, le preguntaron si cómo hiciste para ganar el partido, y él dijo, todo el tiempo sentí que estuve cerca de él, sentí que estuve cerca de ganarlo. No, porque, bueno, yo he trabajado con David también ahí, y, o sea, él sentía que de tenis estaba igual. Que son esos de... Bueno, fue por detalles, y fue por detalles. Fue muy chiquitita la diferencia. Que si se daba vuelta para el lado de él, ganaba él también. Esto es lo bueno de un buen competidor. De un gran competidor. Porque no se fue, se quedó en el partido. Porque hay muchos jugadores que dejan el cuerpo en la cancha y la cabeza se va mucho antes del partido, antes de que termine. O sea, abandonan temprano, aunque quede su cuerpo y le estén pegando a la pelota, pero están pensando en otra cosa. Están pensando ya en qué van a hacer después, en qué van a hacer, cómo se vuelve. Si uno analiza a los jugadores, los pensamientos, ya están viendo... Sí, pasa muchísimo. Pasa mucho. Hay muchos que vuelven antes. Y hay otros como Nadal que no vuelven nunca, digamos. Entonces, cuando tenés un rival de las características, digamos, por poner al mejor competidor que yo he visto, es muy difícil enfrentarlo porque sabés que nunca se va a rendir. Y como esto es equipo de uno contra uno y no hay empate, y tener enfrente a alguien que sabés que nunca se va a rendir y que te va a luchar hasta la última pelota, mentalmente justo para empezar y para sostener el partido. Sí, sabés que hasta que no le das la mano, no, el partido no terminó. No, para él no. Es increíble, increíble. Para muchos sí, para él no. Para él no. Bueno, ayer preguntaban si se nace o se aprende a ser un buen competidor. Mira, para mí hay características que quizá tengan que ver con lo genético, que tienen que ver generalmente con lo biológico. O sea, un metro veinte y puedo ser de actitud un buen competidor, pero me va a costar mucho en el deporte marcar una diferencia, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que casi todo en la vida se nace y se hace un campeón. A veces hay información genética que no sabemos por qué y dónde viene, pero viene. Pero está. Que las experiencias son determinantes. Son absolutamente determinantes con qué formador te encuentres, de fútbol, de tenis, del deporte, que sea. Qué posibilidades económicas tengas para poder llegar a un club y anotarte en una escuela, de lo que sea. Sí, es un conjunto. Un tema socioambiental que es determinante. Sí, perfecto. Sí, y un conjunto, claro, como lo decías vos, el tema de las experiencias y de cómo te formaste, qué posibilidades tenés para desarrollarte, para formarte y demás. Y más por ahí, por eso, por ahí, bueno, en el tenis, se viene sacando a Argentina un poco, en lo que es Latinoamérica, hay grandes, no sé si la palabra es falencia, pero no hay jugadores top en comparación con Europa, digamos. Yo creo que también va de la mano a lo que es lo económico, lo difícil, las experiencias. Hay jugadores, hubo muchos jugadores top, porque realmente hubo un ciclo de muchos. Ahora está costando mucho, pero porque, bueno, tampoco estamos atravesando una economía donde tengamos presupuestos. Pero sin presupuesto, porque yo fui director de la Atención Argentina de Tennis y te puedo asegurar que no teníamos presupuesto. Nada. En esa época, el director era Gustavo Luzca. Teníamos muy poco presupuesto. De hecho, yo atendía en invierno caminando por el Buenos Aires La Untenis o me llevaba a los chicos a la confitería del golf y le pagaba yo el café con leche, digamos. Porque tenía frío, ya llegamos a la forma. Sí, sí. Sí, con muy poco presupuesto hemos hecho mucho, pero son camadas también de jugadores, pero que realmente hemos tenido jugadores buenos. Ahora es muy difícil que surjan por el tema quizá económico y los viajes y la cantidad de torneos que tienen que jugar un jugador por año para realmente formarse en la letra. Tal cual. Sí, sí. No solo a nivel profesional, sino también en los procesos de formación. O sea, un jugador que está jugando, que juega la gira COSAT o ITF y está tratando de jugar con ese roce, tenés que viajar por mínimo toda América cuatro o cinco meses. Ya la gira COSAT es un número. Es muy costoso. Sí. Sí, sí, eso sí. Bien. Te llevo un poco para atrás de lo que venía diciendo recién, con respecto a que por ahí el jugador a veces tiene alguna inseguridad o el tema de la frustración y demás. Siempre en el tenis hablamos del miedo a ganar o el miedo a perder. Digamos, ¿a qué nos hacemos referencia eso o por qué se habla de eso y qué es? A ver, el jugador que se acerca a tener un reconocimiento, o puede ser, inclusive se puede desatar en la previa, siempre hay miedos, porque el miedo es una emoción que forma parte del ser humano, digamos. Algunos, la verdad que lo oculta mejor que otros. Este, pero este miedo se da a veces cuando el jugador va ganando y tiene miedo de perder lo que tiene hasta ahí. O sea, un jugador que va a 6-4, 5-2, por ejemplo. En un momento el jugador se preocupa, empieza a ponerse tenso por lo que tiene que jugar, y es más miedo a que no se le escape ese momento, a no perder ese partido. Cuando él va, si hay 4-5-2 a Ritual. Claro. Pero que lo desata el miedo, ¿está bien? Lo dispara el miedo. Es a no perder lo que tengo. O sea, en definitiva, están completamente mezclados, ¿está bien? Porque termina sin ganar. Claro. Sí, sí, por eso te decía de que son muy parecidos, digamos. Claro, pero tiene que ver con la inseguridad básica del ser humano. Y sobre todo de ese jugador en ese momento. Hay otros que realmente vos ves que van a la definición de una manera natural. O hay días que uno tiene confianza y la verdad que ni piensa en perder. Va a definir de manera natural. Cuando muchos otros jugadores, ante un momento de definición, se plantean un montón de cosas que no tienen por qué estar en ese momento en su cabeza. Son incoherentes. Pero la realidad es que ahí hay que aceptar el momento, entender que uno puede tener un poco de dudas porque se está acercando un momento importante del partido, pero seguir concentrado en lo que tiene que estar sería lo esperable. Tal cual. Sí, sí, sí. Es difícil. Bueno, lo hemos escuchado a Gastón hablando del momento que tuvo Match Point en Roland Garros. Entonces, él sabía que se le... Más, hasta dice, hasta él habla que se le nubló antes de que Coria vaya a sacar, se le nubló la vista y que no veía nada. Pero él tenía claro que tenía el Match Point en la final de Roland Garros y que se la tenía que jugar porque no sabía si iba a volver a hacer. Y de hecho, lo ganó. Claro, por ansiedad, o sea, tuvo una visión complicada, se le nublaba la vista y eso es un síntoma de la ansiedad. Por supuesto que es normal, o sea, estás por ganar Roland Garros. Pero bueno, ahí al manejar eso, está bien porque por otro lado él no tenía dudas de lo que tenía que estar. Perfecto. Está bueno. Sí, sí. Con dos o tres dudas ya se te nubla la vista o te transpira la mano y no sabés qué hacer. O sea, la verdad que hay una parte del libro, creo que Franco lo define, Franco Bavín lo define muy claro también. Sí. Dice que hay veces que se da un miedo muy grande cuando el jugador no sabe qué es lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Entonces, no es que el jugador tenga miedo, ¿se entiende? Es que si el jugador no tiene clara la estrategia o no sabe a qué juega, es como el ADN de un equipo, como el ADN del Barcelona. Vos decís, van ganando o van perdiendo. Vos cuando prendés la tele no sabés cómo van. Porque siempre juega igual. Exacto. El Barcelona de Guardiola, ¿no? Entonces, el ADN de ese equipo es claro. Saben a qué juegan. Eso baja mucho el nivel de incertidumbre. Porque tienen un plan y saben cómo desarrollarlo. Y están todos en el mismo plan. Tal cual. Perfecto. Y sí, es como decía, pueden ir, con respecto al Barcelona de Guardiola, podían ir ganando o podían ir perdiendo, que jugaban de la misma manera. Bueno, los jugadores generalmente cierran bien. Vos ves que siguen haciendo la misma jugada que vienen haciendo todo el partido. Sí, eso sí. Y un jugador, digamos que en vez de ser un buen competidor, es competitivo, pero no es tan buen competidor. Generalmente trata de hacer algo heroico, cambia, hace otras cosas. Dice, no, hago Saki Red, no, me la tengo que jugar, no, tiro drop. Y vos decís, pero ¿por qué haces otra jugada? Porque lo tengo que sorprender. Ya lo sorprendiste. Vas a ir 4-2 arriba. O sea, está el trabajo hecho. O sea, tenés que seguir haciendo lo mismo que estás haciendo bien. No inventar cosas. Gastón mismo decía que él sabía que si le devolvía o lo abría, Coria lo empezaba a mover para todos lados y no, le jugó una evolución al medio y Guillermo le jugó un paralelo que era lo que nunca hacía él. Ahí está la diferencia en lo que hablábamos. Perfecto. Y ahí, digamos, ¿cómo hacer para que el deportista, o sea, cómo trabajarlo, para que el deportista primero, bueno, sepa cómo funcionan esas emociones y empezara a que tenga, digamos, que sepa sobrellevarlas? Vos lo primero que tenés que hacer, seas deportista o ser humano o cualquiera, tenés que primero reconocer qué emociones te juegan a vos en un momento de cierta presión. Porque ahora estamos todos relajados. Pero claramente vos cuando vas a dar un examen o cuando tenés un partido importante, quizás el problema lo tengas desde la noche anterior, desde la cena anterior, del día previo. Quizás los tengas una horita antes de jugar, que se te cierra el estómago o ves qué pasa. Entonces tenés que empezar a conocer y empezar a anticipar situaciones. Ni hablar, si es ansiedad, es una preparación. Si es miedo, también tiene que ver con preparar el sistema de pensamientos que van a... O sea, van a venir esos pensamientos incoherentes. Dice, ¿cómo hago para ganar ahora? Y si vas 5-2 arriba, 6-4, 5-2, ¿cómo hago para ganar ahora? Seguía haciendo lo mismo. Seguía haciendo lo mismo. Pero hay momentos que se plantean, el jugador se plantea ciertas preguntas que tienen que ver con el miedo y ahí hay que tener cuidado. Porque si vos no la sabés reconocer y no la sabés correr, quedás atrapado en ese pánico. Porque el miedo es una construcción de la propia mente. Pero que si esto se sigue, cada vez más miedo, cada vez más pensamiento, cada vez más miedo, cada vez más pensamiento, se traen pánico. Y vos sabés que el pánico también es un parálisis o una angustia deportiva. Con lo cual, no hay que dejarlo crecer. Esto sería importante. Entonces, tener una rutina rápido para no dejar crecer. Y los malos pensamientos, poder detenerlos, poder ordenarse de nuevo con el qué debo hacer, qué jugada tengo que hacer. En el caso de la ansiedad, si de golpe veo que estoy entrando en un estado de ansiedad y me empiezo a apurar, bueno, enseguida, ¿se acuerdan del potro en un momento que caminaba más despacio de lo normal? Caminar más despacio de lo normal. Quedarse con más tiempo en la toalla, si el tiempo me da, ¿no? Por supuesto. Poder respirar y relajar para poder ordenar y equilibrar mis emociones y mi cuerpo. Entonces, tener una salida hacia esa incomodidad que se va a generar. Porque se juega permanentemente con esto. Es algo raro. Sí, sí, siempre. Pero hay jugadores que se enojan con esto. Y no hay que enojarse, hay que convivir. Hay que convivir con las emociones, hay que convivir con la incomodidad. Y hay que convivir buscando resolver. No solamente convivir, bueno, es así. No hay que seguir resolviendo. Seguir teniendo respuestas ante la incomodidad o ante la presión. Perfecto. Perfecto. Y ahí, ¿cómo? Si bien se trabaja en los entrenamientos y en sesiones y demás. ¿Cómo hacer para, en la competencia, trabajarlo? No sé si te ha pasado, por ejemplo, un... Estás en un torneo o estás en un torneo. Y el jugador va a ver el draw, ve el cuadro. Y le toca con un jugador muy superior o muy inferior. ¿Cómo trabajás eso ahí? Porque también influye. Hay jugadores que cuando juegan con jugadores mejores, juegan mucho mejor. Y cuando juegan con jugadores de menor ranking, por ejemplo, la pasan mal. Bueno, porque cuando vos jugás contra un jugador de menor ranking, aumenta tu nivel de responsabilidad sobre el éxito. Sobre el resultado final. Es como que la frase que generalmente habita en tu cabeza es, con este no puedo perder. Exacto. Entonces, cuando juego contra alguien superior en el ranking, generalmente me puedo soltar un poco más porque también hay una justificación errónea. Errónea. De que si pierdo con ese, igual está bien. Y no. Estás jugando el mismo torneo que vos. O sea, no es... Acá, en los deportes, generalmente los niveles están bien marcados. Cada uno juega su tour, cada uno juega su ranking. Vos jugás con gente que tiene un ranking parecido al turno. Es muy raro que juegues con un... Salvo en un gran slam, que juegue el número uno contra el 104, que entró último o al igual que esté 200. Que se da muy de desencuentro. Generalmente vos jugás el ATP de Buenos Aires, y el cuadro cierra 95-105. Con lo cual, sabés que hay un montón de jugadores que están dentro de los 7 del mundo. Sí, sí. Estás ahí. Estás ahí, claro. Depende cómo vos manejés la superficie, nada más. Porque podés estar un día en el mundo que sea jugador de cancha rápida, que viene a Buenos Aires, con 40 grados y no entiende nada. Entonces, depende también de todo eso. Entonces, ¿cuál era la pregunta que me perdí? Me fui con la de... ¿Cómo, en la competencia, cómo trabajarlo? Esos miedos o esas... Ah, no, no. Vos me dijiste lo de jugar contra un jugador de... Sí, sí, sí. Por ahí, digamos, como... Perfecto. No, no, en definitiva, la competencia es competencia contra uno mismo. No hay una competencia contra un otro. El jugador, que es más mediocre, está permanentemente jugando contra el otro, que hay que jugar contra el otro en tenis, pero hay que jugar contra un sistema de estrategia del otro, no contra el otro en lo personal. Que es cuando vos le mirás el ranking o le mirás el nombre. Uy, juego contra Lucas Macei, no. Yo juego contra un sistema. O sea, ¿qué hace? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, esto y esto. No importa el nombre, porque los riesgos van cambiando perfectamente. Pero yo lo que tengo que ganar es, le tengo que ganar a sistemas de juego. Claro. Al jugador de fondo, al tipo que me ataca, al tipo que saca bien, al tipo que me sube a la red todo el tiempo. Yo me tengo que preparar para jugar todos esos formatos. Y tengo que tener respuestas. Sí, y además hay también factores externos, que es lo que vos decías. Por ejemplo, un jugador como Isner, que vino a jugar a Buenos Aires con 40 grados y polvo de ladrillo, y perdió en primera ronda, o en segunda ronda, muy fácil también. Lo voy a decir, es un tipo top 10 del mundo. O sea, en Buenos Aires ojalá nos toque Isner. Claro, tal cual. La humedad cae acá y todo, ¿no? Por eso digo que es muy relativo. Y aparte, uno a veces se acobarda por el nombre, y el jugador no está pasando un buen momento. Porque acá también después viene la confianza, ¿no? Los momentos de confianza de los jugadores también. Clarísimo. Ahí había una pregunta. ¿Cómo hacer, como deportista, para encontrar esos miedos que veníamos hablando y superarlos? O sea, bueno, superarlos ya lo dijiste, pero por ahí encontrarlos o ver dónde están esos miedos. No, los miedos están dentro de cada uno. Bueno, lo que hay que ponerse en contacto es con los pensamientos y entender de qué manera yo voy a afrontar las situaciones que me tocan afrontar en la vida. Si voy con una actitud de enfrentar el problema para resolverlo, o voy con una actitud de indiferencia, de escaparme, de quejas, que son válvulas de escape a la presión, excusas, miedo. Pero todo eso tiene que ver con lo que yo voy pensando. O sea, esta situación la crea cada uno. Sí, sí. Y es personal de cada uno también. Y es personal de cada uno. Lo que pasa es que uno tiene que trabajar sobre uno mismo para ver cómo va su cabeza en el momento que hay un poquito de presión. Ya, ahí está el tema. El tema de la presión es muy importante porque la presión se da en el deporte, la podemos ver permanentemente. Y muy clara. Y muy clara. Pero, en verdad, donde más presión hay, hoy la gran presión la tienen los médicos, los paramédicos, los bomberos, los policías que van a poner el cuerpo, la vida, en un lugar que entren a buscar, lo que sea. Ahí hay presión real. ¿Está bien? Pero nosotros son situaciones que no vemos, de lo cual no las podemos evaluar. En el deporte, nosotros podemos evaluar, porque el tipo está porque da un penal, o un tipo va a jugar el último, y decimos, lo mete, no lo mete. Ahí podemos dar una idea de lo que pensamos que puede llegar a ocurrir. Exacto. O sea, nos ponemos en la cabeza el que va a tirar el penal, nos ponemos en la cabeza el que va a tirar un tiro libre, nos ponemos en la cabeza el que va a sacar 5-4 arriba en el tercero, a ver qué hace. Sí. A ver qué hace. Ataca, espera, busca. Y el cuerpo, digamos, también demuestra, porque lo ves a través de ahí, es decir, a ver, va a patear el penal de la final del mundo, ya lo ves por la cara, y vos decís, o la posición corporal decís, lo mete, o lo erra. Todo lo que pasa en la mente repercute en el cuerpo, y todo lo que pasa en el cuerpo repercute en la mente. Está ahí, por eso uno cuando ve el deporte, en verdad, el tipo va a patear el penal, y uno le mira la cara, quiere verle la mirada. Es así. Cuando yo veo un jugador que está 5-4 arriba, empiezo a ver hasta cómo pica la pelota, cuántas veces la pica, a ver si está igual, a ver si cambia algo de sus rutinas, ¿o no? Perfecto. Sí, sí. Un detalle que te voy a decir, está acelerado, está con ansiedad, está cagado, digamos. Sí, sí, son mínimos detalles que hay de donde, si uno como rival lo ve, se da cuenta de que esos mínimos gestos es donde tiene que aprovechar. La cancha lo pertenece muy rápido, porque se da cuenta rápido, que el tipo está apurado, que lo ves incómodo, como hay otros jugadores que están exactamente igual y que juegan con mucha confianza interna, tienen mucha, creen en ellos mismos, digamos. Está, excelente. y ahí, hoy recién hablabas del tema de, de que hay que, digamos, jugar contra el rival, o contra el sistema estratégico rival, y contra uno mismo, y es donde entra el yo interior. Es muy largo, sé que es muy largo para explicarlo, pero, ¿cómo hacemos, digamos, el yo interior lo dividimos en el libro, ustedes lo dividieron como el uno y el dos, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hace cada uno? ¿Y cómo hacer para lograr una armonización? Y que funcione de manera correcta, digamos. El yo uno es el que permanentemente me está hablando. Me habla, me habla, me habla, me habla. Lo que tiene el yo uno, que es una parte racional del autodiálogo, es una parte racional, y es una parte del autodiálogo que habla el que lo sabe todo. Perfecto. si vos haces un winner paralelo, le rasas así, y viene el uno y te dice, no, era cruzado. Pero si hubiese entrado, y viene el dos y te dice, no, pero si hubiese entrado, estaba bien. Sí, sí, pero ahí la tiraste muy apretada la pelota contra la línea. Jugá la cruzada, que tenés más margen. Viene el dos y te dice, no, pero si juego cruzado, no le gano a nadie, porque el hueco estaba en el paralelo. Entonces, la verdad que un poco, es el diario del lunes, ¿no? El uno viene a veces, y el que convive bien con la decisión, que tomó y la sostiene, no ha sido errónea. Vuelvo a lo que dije al comienzo, es el que tiene claro el rumbo. Yo puedo pegarle mal el paralelo, pero porque no lo juegue con margen, no porque está mal elegido quizá el paralelo. Con lo cual, me doy vuelta y digo, pará, yo llegué a la posición de ataque, me voy a pegar winner, entonces, yo rompí, en el momento, yo rompí al bastante, y yo tuve la oportunidad de ganar, no a él. Estoy bien. Claro. El que tiene claro el objetivo, el que tiene claro el rumbo, el error, es un aprendizaje. No es un problema. Tal cual. Esa es la gran diferencia. Porque la ve, dice, sí, está bien, acá me equivoqué, pero la próxima, la próxima, la próxima, y la próxima. O sea, en 10, te gana 8. Claro, sí, 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 es así. ¿Se entendió? Se entendió que te mueve, y en algún momento vas a dejar corta. Clarísimo. O sea, ahí es donde está, el buen competidor, es lo que dice, bueno, pará, hice todo bien, o sea, tomé la decisión correcta, y se me fue por esto, por mala suerte, porque no jugué con más, que no es como dijiste vos. Y él, repito lo que acaba de decir, de 10 jugadas, te gana 8, porque la vuelve a hacer, y te la gana. Es así. Perfecto. Entiendo el partido. Sí, muy, muy claro. ¿Dónde? Bueno, ahí había una pregunta, y la habían hecho que no la hicimos, ¿en qué momento de la formación del chico, por ahí hay chicos que ya 10, 12 años juegan muy bien, o juegan nacionales y demás, ¿en qué momento empezamos a trabajar el tema de la presión con los chicos? A partir de los 11, 12 años, en forma gradual, de menor a mayor, ir incluyéndola despacito, que entiendan que va a haber, en su partido hay cierta presión, pero lo trabajás primero con niveles de consistencia y profundidad nada más. Pero no es lo mismo, pero no es lo mismo errar que me traería. O sea, porque después van al partido y, o sea, si en el entrenamiento se acostumbra a tirarla afuera y no pasa nada, después van al partido y sufren, porque en el partido pasa. porque la tiran afuera y pasa. Pasa, después salen llorando los chicos. Entonces, de a poquito le vas poniendo a los que ya tienen un nivel de juego medianamente bueno, que tienen control sobre la pelota, quiere decir, ¿no? Ya le podés ir incluyendo ciertos ejercicios numéricos para que vayan acostumbrándose a que no es lo mismo meterla que meterla afuera. Claro, perfecto. Pero todo lo que tenga que ver con psicología, el deporte a esa edad es todo pedagogía. Es pedagogía, es entender lo que es la competencia, entender que que vengan jugadores y le expliquen a los chicos que a ellos también les pasan cosas cuando juegan, se les ponen duras las piernas, a veces el estómago se les cierra un poquito, a veces cuando le quieren pegar la pelota no están tan sueltos de antebrazos, se traban un poquito con el codo. Es normal. Esto es una decisión. Que al hacerlo más veces y compitiendo muchas veces, esto es lo que va a hacer. Uno aprende a competir compitiendo. Exacto. La medida que aprenda a competir. Si solamente entra a sufrir y no revisa nada, nada, termina sufriendo, no termina compitiendo. Sí, y no logra ser un buen competidor, que es lo que buscamos. Claro, justamente hay que limpiar ciertos aspectos durante lo que es la carrera de un chico para que vaya teniendo rutinas preparadas para esos momentos y poder anticipar esas situaciones. Pero también, después, hay que llevarlas todo el tiempo al entrenamiento. Porque el lugar de la práctica es el entrenamiento y lo más importante en el concepto para que lo haga bien el partido se llama, es un concepto de transferencia. ¿Cómo transferimos lo que hacemos en el entrenamiento al partido? Para eso, en el mes, el entrenamiento tiene que tener cierta incomodidad, cierta adversidad, tiene que tener coeficientes numéricos que te marquen si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Hay que llevar al chico a ciertas pulsaciones más altas de lo normal porque simplemente sintiendo ansiedad yo me pongo en 150, 100, 100 pulsaciones pero en reposo. cuando voy a jugar yo no soy como estoy ahora en 80. No, tal cual. Todavía no corrí. Entonces, cuando yo tengo que pegarle la pelota estoy distinto de como estoy ahora. Sí, sí, sí. Ir sin decírselo y sin explicárselo de esta manera. Tengo que el tipo que puede entrenar con cierta comodidad, con ciertas pulsaciones más altas para que entienda de que no está tan cómodo. Se le provoca una fractura muscular para que el brazo quede un poco más tenso y que cuando el brazo esté más tenso tenga que pegarle más alto con más efecto para que la pelota tenga más profundidad. Pero cuando esté más suelto tiene que saltar más rápido para aprovechar el momento. Perfecto. Sí, sí. Ir construyéndolo desde el entrenamiento que es donde verdaderamente digamos se pueden mejorar las cosas. Perfecto. Y ahí en el tema recién hablábamos del chico ¿cuánto le puede afectar el tema del desarrollo de uno o el carácter el tema del pasaje del niño de 11, 12 años al adolescente? Mira el desarrollo de un tenista es natural del pasaje del niño adolescente va cumpliendo las etapas normales. No hay un pasaje que te marque demasiado. lo único que yo veo como como un punto de inflexión es una edad que es 14 años. Que es que creo que cuando el chico quizás a los 14 puede ser multideportivo hasta los 12, 13 puede ser multideportivo. Pero ya si a los 14 no eligió el deporte es muy difícil que lo logre que ser bueno o sea que logre algo. Sí, sí que que ame que ame el deporte y vamos a ver si vos para los 14 no querés o sea que querés ser profesional tenés que entrenar todos los días tenés que amar al deporte tenés que está perfecto. A los 13 como el límite el límite en un chico que es hipercoordinado que tenga buena cabeza o sea le hace bien hacer otros deportes porque también te da un nivel coordinativo superior y también estás compitiendo en otros deportes con lo cual la cabeza se está formando. Pero ya a partir de los 14 13, 14 años quizás hasta ahí el chico ya tiene dos deportes o sea capaz que juega el tenis dos, tres horas por día y juega el fútbol que es lo más normal en nuestro país no es grave. Pero a partir de los 14 ya si no 13, 14 si no te comprometés completamente con un deporte es muy grave. Sí. Sí, sí, sí tal cual tal cual A nivel escolaridad a nivel entrenamiento a nivel descanso a nivel nutrición a nivel psicología a nivel preparación física es una Sí, a nivel en general es una etapa en donde también desde la preparación física si no estás bien preparado por ahí pasa que jugás un nene de 14 recién cumplido está por jugar juega con uno que está por cumplir 16 y ya la diferencia física se nota un montón también. Sí, sí perfecto y bueno y otro de los aspectos también es el tema de cómo manejar como entrenador o como psicólogo deportivo el tema de la presión que le ponen los papás o que le pone el entorno a los chicos sí porque por ahí pasa que uno es un chico de 13, 14 años muy bueno o tiene muchas condiciones tiene y hay mucha presión sobre ellos Sí, bueno hay veces que hay padres que confunden el tema de ponerle lo que es exigirle a un chico algo con ponerle presión yo es un concepto que lo tengo que manejar como lo pienso yo o sea cuando un chico hace actividad como el tenis a partir de cierta edad no cuando se está divirtiendo y está jugando no en escuelita digamos lo esperable también es que lo que haga lo haga con interés se exija hacerlo más o menos bien no expresión la palabra pero sí que se demuestra un interés por hacerlo bien ¿se entiende? Sí, por supuesto sí, sí porque también hay chicos que a veces rompen los grupos o rompen los entrenamientos porque no les importa nada y son chicos que generalmente están ahí porque los padres les dicen que lo tienen que hacer sí, porque lo obligan pero no porque quieren y te terminan boicoteando el entrenamiento la actividad o también boicoteando a los otros chicos que realmente quieren aprender con lo cual el tema de los padres es muy complejo como verás porque hay padres que los obligan en forma directa y entonces hay que tener cuidado hay muchos casos que son hay que analizarlos uno por uno ahora cuando el chico quiere jugar y el padre quiere que el hijo sea campeón ahí tenemos otra versión que es un padre que quizás a mí me pasó muchas veces que el padre no pudo ser futbolista y bueno quiere que el hijo juegue al fútbol lo lleva a probar a todos los equipos que hay en Argentina cuando realmente se transforma el chico en una prolongación de lo que hace el padre es una transferencia inconsciente en la figura de quien es su 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 hijo y quiere a través de él que sea futbolista sí que sea futbolista y el chico odia el fútbol tal vez es así no a ver no es que lo odie porque si no creo que no lo hubiese podido hacer quizás no le gusta tanto como el padre quiere que le guste está perfecto esa prolongación de sí mismo que es un hijo no lo podés transformar en lo que vos querés que sea este es el punto ese es el ahí está pero pero sí que lo que el chico si te dice que va a hacer algo que lo haga realmente con interés y que lo haga con ganas porque si no no lo va a disfrutar sí perfecto estamos hablando del chico que está obligado no es un padre que lo dice estamos hablando del chico que dice quiero jugar al tenis bueno bárbaro pero anda a jugar al tenis corre sí da lo mejor da lo mejor de vos todo lo que tenés el premio de un padre o el premio de un entrenador o de un psicólogo deportivo o de cualquier equipo es que el jugador siempre dé el máximo de sí mismo no tiene que ver con el resultado vos podés dar todo incluso que podés perder pero sí que del máximo de sí mismo a eso voy como aprendizaje que no está perfecto no es exigencia pero yo tampoco quizás si me cuesta mucho pagarle una actividad a mi hijo y mi hijo no está poniendo lo que tiene que poner para llevarla adelante la verdad que a mí me molestaría claro particularmente sí sí tal cual yo creo que a todos le molestaría porque lleva por atrás un esfuerzo y demás y que no dé el mejor de sí te desmotiva también tanto como papá como entrenador como psicólogo como si quiere ir a una clase de música y llegue 15 minutos tarde en una clase de una hora digamos sí tal cual bueno ahí creo que más o menos una pregunta es cómo saber si lo hace por él o por el padre creo que más o menos la respondiste ahí te das cuenta pero la verdad que tenés que estar con el chico de acuerdo al interés que tenga el chico te das cuenta eso te das cuenta en la cancha muy rápido porque los chicos que son tenistas o futbolistas están todo el día con la raquetita en la foto con el que es futbolista está en la casa pegándole a la pared o sea el que le gusta el deporte te das cuenta en un minuto sí sí porque va el tenista en el caso lo ves va al frontón una hora antes de la clase se va después va al frontón de nuevo te das cuenta van por el equipo con la raquetita en la mano todo el día te das cuenta muy fácil bueno sacando el tema de la presión digamos vamos a pasar te quiero preguntar sobre algo que ya hablaste un poco cuando te dije lo de Gastón el tema de la ansiedad una definición cortita de qué es la ansiedad y cómo cómo trabajar la ansiedad es como una percepción acelerada del tiempo vos sentís que las cosas que tenés que lograr hay algo dentro tuyo que te obliga o te pide que lo hagas más rápido o que lo hagas antes porque tenés una cierta incomodidad vos perdiste un punto por ejemplo y y de golpe el otro te saca y tirás un winner muy rápido y no era lo que estábamos jugando para qué sí sí pero quisiste empatar rápido tomando el atajo digamos el camino más corto para sacarte encima la ansiedad que te provoca el ir abajo o querés recuperar rápido lo perdido y terminás de hacerlo y no lo entendés o sacás y tirás un drop rápido para ganar el punto rápido o sea te vas de temas es como que sentís una necesidad de que la cosa como sentís ese vértigo adentro tuyo sentís querés terminar rápido la jugada o querés no querés casi ni jugarla querés que pase rápido ese momento y ese momento no pasa de alguna manera o pasa mal pasa mal pasa mal entonces te trabaja generalmente teniendo en cuenta primero que si la ansiedad es una de las emociones que a vos te desbordan y te gobiernan y realmente te dañan tenés que aprender a respirar a relajar a caminar más despacio cuando sientas que tu cabeza va muy rápido tenés que entender que tenés que hacer una jugada porque si no la ansiedad te va a pedir rápido es como querer entrar en boxeo a pelear en el primer round querés noquearlo en el primer round lo más probable es que te desorganices y haces cualquier cosa y vayas a lo pero claramente lo que te va a pedir la ansiedad es que te va a generar confusión entonces anticipar eso y tener preparada a tu jugada que generalmente el jugador tiene que tener una o dos jugadas preparadas saber en su ADN a qué juega y no caer en la trampa porque ahí ahí viene el terrorista este emocional que te agarra si los problemas chau no saliste más o te cuesta mucho salir pero para qué hago esto si sé que tengo que hacer otra cosa y ahí y ahí empezamos lo más que hice para qué juego esto por qué si sé que tengo que jugar esto volvemos al capítulo 2 al modelo predecible de fracas exacto pero porque el jugador no tiene ni idea termina el partido y yo le digo le preguntamos qué te pasó no sé me apuré ahí en el 4-2 me apuré y vos decís por qué no, no sé no sé Pablo decime vos me dicen en tu cabeza estabas vos no yo claro pero yo tengo que saber qué pensaste ahí para apurarse y ahí empieza cuando el jugador empieza a entender esto de a poco hay que bajarlo hay que ponerle ejemplos y todo cuando el jugador empieza a entender esto es cuando se empieza a calmar y empieza a ir por una anticipación por una estrategia por tener una rutina diferente y ya empieza como a mirar y decir no, ya entendí otra vez no me va a pasar lo mismo está bárbaro y bueno te puede llevar como lo que hablábamos de doblar la vista y demás a generar una lesión el tema de la ansiedad sí, tampoco perfecto la ansiedad a ver vamos a poner un ejemplo que es conocido para todos ¿se acuerdan de Di María cuando entraba a jugar? sí eso se desgarró tres veces en los primeros diez minutos del partido y en la misma situación en tres partidos diferentes la misma situación eso es no tener una estrategia de una preparación previa porque en equipo todos hacen una entrada en calor hacen 20 jugadores una entrada en calor o sea los titulares y suplentes y hacen 20 jugadores la misma entrada en calor como si todos fuesen iguales o todos tuviesen el mismo grado de tensión corporal el caso de Di María tiene el mismo grado de tensión corporal que el arquero por ejemplo nada que ver el tipo está apagado este tiene marcha la verdad tiene una sexta marcha que es un peligro porque va muy rápido entonces en la excitación del comienzo de un partido el tipo te tira un pique a todo lo que da cuando el cuerpo todavía está empezando está en el vestuario claro el vestuario no es que no calentó sino que calentó pero después subió una jalerita caminó tocó el himno cantó el himno o sea no se enfrió totalmente pero sí sí pero se enfrió se enfrió no es tal no es tal 100% entrado en calor vos ahí tenés que tener por ejemplo una estrategia que los primeros 10 minutos él tiene que trotar no correr no picar que trotar eso es fundamental vos en el vestuario le haces a ese a ese jugador una relajación una meditación lo bajás en cuanto al nivel de tensión para que entre más livianito y que la entrada en calor la va trotando desde que entra la cáncer o sea que vaya descargando la ansiedad trotando no picando porque si vos picar de entrada se rompe el tipo entonces sí muy yo no puedo entender que no lo entiendan decía yo no puedo entender que no lo entiendan porque perdemos un jugador y hacemos un cambio a los 12 minutos del partido si no hacemos un cambio perdemos un cambio sí y además es un jugador que quitando gusto de cada uno es un jugador que te puede desequilibrar en cualquier momento por supuesto pero aparte y más allá armaste toda la jugada con ese jugador claro bueno ahí ahí entra en la importancia también del trabajo del equipo de los profesionales porque si a ver si vos me planteas esto lo que me venía diciendo yo le como técnico perfecto entonces trato de no tirarse la larga a la primer pelota que tengo porque sé que me va a pasar y si se la tiras larga no la corres claro porque la verdad a ver los primeros 5 minutos de un partido son de estudio igual que en el boxeo digamos o sea son esos viste que en todos los deportes no se puede empezar al 100% sí en la mayoría claro al tenis lo que le toca sacar no sacan a 230 220 en el primer saque del partido exacto el hombro todavía no calentó y uno todavía está medio tenso porque viene todavía el vestuario entonces en todos los deportes se empieza ahí un poquito de menor a mayor por supuesto que en el deporte el menor a mayor tiene que ir rápido porque si no te hacen un gol de entrada pero se entiende lo que uno corporalmente tiene que quitarse la ansiedad regulando con orden o sea en tenis haciendo las jugadas haciendo jugadas para ordenarte en fútbol será también ordenando un poco el equipo arriesgando tanto sobre todo ese tipo de jugadores es innecesario hacer un pique mortal en los primeros tres minutos sobre todo un jugador que lesiona nosotros no hay problema yo creo que si es Bufarini no tiene problema porque es así es corto es chiquito no se va a desgarrar eso ADN es la genética de cada uno y hay que saber con qué jugadores tenés y cuáles son las características de lesión por un tema emocional de cada uno perfecto y bueno hay una pregunta que tiene que ver mucho con esto es la ansiedad a veces es peor con un resultado en contra o con un resultado a favor depende para quién pero en general cuando estás a favor y se dispara ansiedad es un peligro claro porque la ansiedad cuando estás a favor vos estás por ganar pero la ansiedad se liga muy rápidamente al resultado siempre te hace viajar hacia el futuro si vos estás por ganar tu cabeza va al resultado y tu cabeza dice ya lo tengo ya lo gané sí y ahí es lo peor que te puede pasar porque ahí es donde en donde empezás un game dos games tres games o en el fútbol pasa mucho que decís está bien voy ganando y empiezan a jugar todo para atrás o empiezan a defender porque cambian porque cambian esa forma de jugar sí clarísimo muy perfecto una bueno nos van quedando pocos minutos así que voy un poco más rápido ¿cómo cómo le enseñamos a los jóvenes tanto en una pregunta general puede ser en el técnico o en cualquier deporte a afrontar las derrotas? mirá para el afrontamiento tiene que ver con el aprendizaje o sea un jugador tiene que convivir con las derrotas como hablamos antes el otro día lo hablamos también en un jugador que había terminado 39-40 el mundo que habíamos hecho y había perdido más partidos en el año que ganó y está ni nada más ni nada menos era Chucho imaginate de lo que estamos hablando entonces tiene que ver con el rescatar el aprendizaje rápido y con ese aprendizaje ¿qué haces después en los entrenamientos para transferirlo al próximo partido rápido perfecto vos tenés que afrontar la situación de una manera donde con estrategia tenés que entender bien rápido ¿qué hiciste bien en el partido? pues generalmente hiciste muchas cosas bien quizás ¿y qué tenés que mejorar? ¿rápido para ir a entrenar mañana? bárbaro pero tenés que saber qué tenés que entrenar tenés que saber por dónde vas a mejorar este es el trabajo en equipo si vos no tenés un mapa de para dónde vas a ir qué entrenamiento vas a hacer mañana qué vas a buscar mañana ahí es cuando los jugadores empiezan a perder porque ya queda todo muy ligado al azar no hay plan está clarísimo sí y tener en claro también bueno en el tenis es que va en la mayoría o sea perdés más partidos de lo que ganás a lo largo de la carrera va a perder más partidos de lo que ganás bueno en los otros deportes tal vez y tener en claro que puedes ganar bueno en el fútbol lo demás que se puede empatar o perder eso también es fundamental sí pero el aprendizaje que saques de esto es la verdadera diferente porque vos aún perdiendo para mí en todos los procesos que estuve hay muchos partidos que los resultados se perdieron se perdieron los partidos y para mí fueron partidos ganados porque se evolucionó en la cantidad de tiempo de lucha se evolucionó en buscar jugadas que el entrenador estaba practicando en la semana que el jugador se animó a hacer el partido y no transferir las partidas y otras cosas eso te permite fluir con un rumbo el día que el jugador empiece a estar más sólido con más confianza y tiene más armas más recursos ahí se transforma en un gran competidor excelente perfecto si yo me había anotado una frase que está en el libro de Gastón que o por ahí muchos no lo creen pero él él decía que él para el afuera o hablaba y bueno todos lo conocen qué mal estoy pasando y demás y por dentro él estaba construyendo la jugada y decía que lo mejor era que yo era mi o sea era mi propio entrenador en el sentido de decir a ver bueno qué haría o qué me diría mi entrenador para poder superar esto lo que pasa es que Gastón hablaba todo esto para afuera porque también estaba entrenado que lo hable para descargar para descargarse y poder vaciarse de alguna manera y entrar limpio al próximo punto perfecto pero cuando el tipo entraba al otro punto yo lo veía competir y era un animal compitiendo sí un genio y no quedás a cinco del mundo compitiendo mal yo lo que evaluaba era cómo él competía después lo que hablaba el circo la raci a mí no me importaba tanto yo lo decía este chico compite dos horas casi media tres horas que lo que queremos es que compite Pablo perdón que te corte nos quedan diez segundos de video pasó rapidísimo agradecerte desde ya y bueno todo esto que hablamos recién está en el libro de la presión de la presión de la presión de la presión de la presión